El gobierno provincial de Manaví le está la bienvenida a este espacio informativo. De inmediato, las buenas noticias que se generan en nuestra institución. El prefecto de Manaví, Mariano Zambrano, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Montecristi, Ricardo Quijillo, para determinar y coordinar los avances de las obras que realizan en conjunto. El trabajo en conjunto y los avances de las obras planificadas en este año 2017 fueron analizados durante la reunión de trabajo que mantuvo el prefecto de Manaví y el alcalde de Montecristi, junto a directores y personal técnico de ambas instituciones. Nos reunimos con los técnicos del gobierno provincial y los técnicos del municipio para dar seguimiento a los trabajos que estamos haciendo. Principalmente los trabajos viales de las carreteras Montecristi-Los Bajos-Rio Cañas-San José, la programación del trabajo de la vía Chorrillo, también un acceso en el sector de Montecristi, y trabajo principalmente en las comunidades Pepa de Uso y La Sequita. Trabajo que hay que hacer de urgencia porque esa es una comunidad que en realidad tiene muchísimos problemas y allí vamos a intervenir el señor alcalde con 7 kilómetros, nosotros con otros kilómetros también para beneficiar a la comunidad. En la reunión el alcalde Ricardo Quijije agradeció al prefecto por la obra realizada en su cantón y al mismo tiempo coordinaron estrategias para avances y futuras intervenciones de la vialidad rural. El Consejo Provincial de Manaví y el Ministerio de Turismo apoyan la iniciativa que busca incrementar el flujo de visitantes a la provincia en la Feria Gastronómica La Sazón Manavita 2017. El sabor y la sazón Manavita será el protagonista en cada mesa de los locales participantes, tales como picanterías, cafeterías, huecas y restaurantes gourmet. Esta iniciativa lo que se realizará es por un tiempo determinado, alrededor de tres semanas en el mes de noviembre, y lo que se busca es que restaurantes se hagan notar con una oferta gastronómica a un precio asequible. Desde el 6 al 30 de noviembre del 2017, diferentes locales en Manaví ofrecerán menús especiales a bajo costo para que los manavitas y turistas disfruten de una oferta culinaria exquisita y única. Gracias por su compañía. Antes de despedirme quiero compartir con ustedes el valor de la solidaridad. La solidaridad es una condición del ser humano que complementa las actitudes sociales de un individuo, de forma que cuando una persona es solidaria con los demás, mantiene una naturaleza social en el entorno en el que se desarrolla personalmente. Hasta la próxima con más información.